Peña Nieto se queda dormido ante un discurso impresionante de Nicolás Maduro, llorando, diciendo la grandeza del comandante, e incluso diciendo que fue más satanizado que Simón Bolívar. Este pendejo que está de títer en la presidencia, no tiene ni la capacidad ni la inteligencia para entender el significado de este discurso y se quedó dormido. Yo al principio creí que estaba viendo el celular, porque está así como agachado, pero en el segundo video pongan mucha atención como mueve la cabeza, se despierta, abre los ojos así y bosteza, estaba totalmente dormido. Entonces chequenlo y ahorita voy a dar mi opinión. Y tú nos enseñaste al amor más infinito que llevó hasta el perdón, las circunstancias más difíciles. No ha habido líder en la historia de nuestra patria, más vilpendiado, más injuriado y más atacado vilmente que nuestro comandante presidente. Jamás en doscientos años se mintió tanto sobre un hombre. Ni aquí ni en el mundo, ni a nuestro Bolívar. Lo traicionaron, lo traicionaron ciertamente, pero no se atrevieron a vilipendiarlo, ni en su tiempo, ni luego de su tiempo. Pero no pudieron ni las mentiras, ni el odio, porque aquí está nuestro comandante. ¿Y por qué no pudieron? Ustedes saben por qué no pudieron, queridos jefes de Estado, que han traído su amor más puro por este hombre, más allá de las ideologías y las fronteras políticas. Porque nuestro comandante tenía desde adentro el escudo más poderoso que puede tener un ser humano, que es su pureza, su verdad, su escudo de pureza, de amor de Cristo, de hijo verdadero de Cristo, lo salvó de la injuria, de la infamia, y aquí está invicto, puro, transparente, único, verdadero, vivo, para siempre, para todos los tiempos, para este, y todos los tiempos futuros. Comandante, no pudieron consigo, jamás podrán con nosotros, jamás, jamás podrán. ¡Jabás podrán! El escudo más poderoso que puede tener un ser humano, que es su pureza, su verdad, su escudo de pureza, de amor de Cristo, de hijo verdadero de Cristo. Una vergüenza, no lo vieron, dormido, con ese discurso, es más, nadie se quedaría dormido, es un sentimiento de Nicolás Maduro, que llega, tú ves ese video, y es imposible que no te salgan lágrimas, apenas que tengas la sangre de Cochi, como los pinches panistas de mierda, pero ese, ese discurso tiene, tiene mucho sentimiento, no es para nada un discurso aburrido, ni nada de eso, al contrario, y este, Títeres se quedó dormido, esa es una vergüenza como jefe de estado, yo hubiera ido a ver al comandante, yo lo hubiera visto ahí, y estaría ahí con Nicolás Maduro, estoy seguro que cualquiera, que me esté escuchando, hubiera querido ir a Venezuela, pero estamos bien tronados, y no podemos ni pagar el pinche pasaje, para ir a las pinches maquilas culeras, que te pagan una baba aquí, entonces, por eso es importante, ver la figura del comandante Chávez, un ejemplo de dignidad, para todos, un ejemplo, de que si se pueden hacer políticas para la gente pobre, no nomás es privatizar y chingar a la gente, se pueden hacer bancos, para los pobres, se pueden hacer políticas de vivienda, salud, claro, siempre vas a ser satanizado, como dijo Nicolás Maduro, ningún cabrón había sido tan satanizado, como Hugo Chávez, y yo voy a decir unas palabras, Hugo Chávez, para mí, es sin duda, uno de los más grandes, y lo voy a poner, mucho más grande, que cualquier líder en América Latina, porque hizo una hazaña, que no conozco a nadie, a todos los que le han hecho golpes de Estado, los han matado, o los han expulsado, a Salvador Allende lo mataron, a Perón en Argentina lo mataron, bueno, pues puedo hacer una lista en el África, como impusieron los gringos dictadores, a su conveniencia, a todos, yo el único que recuerdo, que le han hecho un golpe de Estado así, porque a Francisco I. Madero también lo mataron, el único que lo sacaron a patada a los franceses, fue a Benito Juárez, aliados con la Iglesia Católica, pero volvió al poder, con su movimiento liberal, pero Chávez, lo sacaron los gringos, los españoles con Aznar, incluso Israel participó en el golpe de Estado, y la oligarquía, y los pinches medios privados de Venezuela, lo sacaron, y en 48 horas, el pueblo lo volvió a sentar, fíjense el pueblo que chingón es el de Venezuela, aquí pura madre, aquí es zarra, aquí les hacen golpes de Estado, y se aculonan el pinche pueblo, se esconden abajo de la pinche cama, ahí en Venezuela lo sentaron a Chávez, junto con las fuerzas armadas, eso es un pueblo chingón, no es un pueblo mediocre, es un pueblo politizado, que apoyaba siempre al comandante, eran puras pinches mentiras, lo que decía la pinche prensa vendida, hija de la chingada, entonces, eso es, por eso, es una hazaña, que le hagan un golpe de Estado, y volver al poder, se necesita, mucho liderazgo, un carisma impresionante, para que puedas volver, y también una táctica política, no nomás es, no nomás es así a lo, a lo, a lo pendejo, era muy alegre, se sabía todas las de Rocío Durcal, se sabía de Jorge Negrete, de Pedro Infante, le gustaba pintar, era chingón para pintar, le hizo un cuadro, a la Cristina, de Presidenta de Argentina, y de muy buena calidad, también jugaba a béisbol, era bueno para jugar también, y, pues, a mí me dejó mucha enseñanza, incluso, más que cualquier líder, yo lo vengo apoyando, desde la preparatoria, desde, desde muy joven, no hay un solo día, que no apoyara, al comandante Hugo Chávez, creo, que una de sus enseñanzas, es la propiedad comunal, que pueden hacer propiedades, no, no, no solo privadas, sino una propiedad comunal, es que, por decir una fábrica, toda la comunidad sea dueña, no un oligarca, también, eh, aprendí mucho de sus misiones, de vivienda, salud, educación, eh, es impresionante, todas las misiones que hizo, para acabar con la pobreza, nunca había visto un presidente, en Venezuela, en la historia, que combatiera, tanto la pobreza, y a pesar de eso, es satanizado, fíjense nomás, entonces, yo, tengo que ser un tirano, para los gringos, para ser, un, real combatiente, para los pobres, para fortalecer, su calidad de vida, por eso les digo, a los pinches gringos, de mierda, y a esta oligarquía mexicana, que si yo, llegara al poder, o muchos, hiciéramos un proyecto, como Chávez, en México, y nos va a valer, madre, que nos tachen, como tiranos, porque tenemos, las agallas, para enfrentar, esa pinche, meta, y ese, tipo de, propagandas, culeras, que nos hacen, porque no somos, modositos, nosotros, si nos vamos a enfrentar, a la pinche oligarquía, y que hagan sus pinches, campañitas, cagadas, que hagan, y cuídense, porque nosotros, a los pinches oligarcas, si les vamos a quitar, el pinche poder, si llegáramos a, a, a gobernar, ese pinche Carlos Slim, le quito, los teléfonos de México, a chingar a su madre, al pinche viejo, así como a Germán Larrea, a las minas, yo no voy a andar, con chingaderas, yo si me voy a fajar, yo no voy a hacer, un proyecto light, yo si voy a gobernar, para la gente, y tengo esa formación, así que cuídense, echenme chingazos, hagan lo que les de, su pinche gana, porque mi mentalidad, no va a cambiar, entonces, les mando un saludo, cuídense, y seguimos informando, grande el comandante, siempre, combativo, una firmeza, en sus principios, y en su, ideología, era marxista, era cristiano, era humanista, era un ejemplo de vida, viva Hugo Chávez.